Música Ecojardín es un espacio donde se cultivan hierbas y flores con sustentos agroecológicos, del cual se pueden obtener todo lo necesario para el bienestar corporal, mental y emocional, manteniendo la promoción y prevención de enfermedades al interior de la familia como uno de sus principales objetivos. Acá se podrá aprender a sembrar y mantener vio una planta por medio de una orientación sobre los usos nutricionales o medicinales de cada especie que aquí se siembra, apostando siempre por la unión entre un saber ancestral y el conocimiento científico. Música